Música Ufff ¿Qué te pasa? ¿Qué te gastas tanto? No, no me gustas que pasas Música Tía, ¿cómo te va eso? Fatal Ya no puedo aguantar más esos granos y picores Están en todo mí, ya sabéis No paro de arrascarme todo Mira, te he mostrado la solución a ese problema que no te deja dormir Esta es la solución a tu problema Mira, la hemos usado y por eso no tenemos ese tipo de problemas Me acuerdo una vez empezar a usar la ave Esa sensación de ardones, picazones y molestias que tenía Se acabaron milagrosamente Tienes que entender que la ave está compuesta por unos ingredientes naturales Que te permiten satisfacerte de todo tipo de infección vaginal Fíjate que mi hermana fue diagnosticada con staphylococcus Estuvo utilizando muchos medicamentos, pero no le hacía nada Cuando comenzó a utilizar la ave enseguida se puso bien Y desde entonces no hemos vuelto a tener ningún tipo de molestias ¿Y cómo se usa? Se agita la botella Luego mojas el algodón con el líquido Y lo metes en la vagina Pero no lo metas demasiado dentro Puedes meterlo por la noche y quitarlo por la mañana O meterlo por la mañana y quitarlo por la tarde Después de trabajo o de clase Para curar infecciones Puedes saciarte con agua tibia Para lavar la secreción vaginal coagulada Y si quieres reducir tu diámetro vaginal Tienes que apretar los músculos genitales Después de quitar el algodón Puedes saciarte con agua fría Vale, voy a empezar a usarlo ahora Sería bueno Así se te curará pronto Mira, las dos hemos usado este lave Y mi clasidad ha desaparecido tan solo empezar a usarlo Y lo mejor de todo es el bueno lave que les prende al usarlo Este es un 50-piece box de lave Lave prevents my girls Who use public school toilets From contracting toilet infections Lave is the best hygiene wash For every woman I use it as part of my morning routine You should try it It is good ¿Qué tal estáis? Muy bien, Fabita Qué contenta estás Que os digo Lave me deja estar así como me veis Aunque estás de acuerdo con nosotras Que lave es la primera ritual a las mujeres No solo estoy de acuerdo Sino lo afirmo Se me acabó esa sensación de ardor Picazón y molestia que tenía Hasta mi propio marido Lleva días diciéndome en la cama Que soy la mejor Fíjate, Juanita Que yo tenía una impresión en el trato urinario Algo que por poco mi novio me deja Porque tenía mucha mucosidad Que no le permitía disfrutarse de mí Cuando hacíamos el amor Y lave es el que acabó con esa mucosidad Gracias a lave Mi mujer me ha mandado a por lave ¿Tenéis? Claro que sí Venga A ver, ¿qué es lave? Lave se encarga de la infección bacteriana Infección por levadura o candidiasis También está el stapelococcus En el coli Glepsiela Y otras infecciones bacterianas Para aliviar a la mujer Y todo eso depende si la mujer Tiene una excelente higiene femenina ¿Y es cierto eso que rejuvenece a las mujeres? Claro que sí Por supuesto que sí Lave rejuvenece a las damas Y las deja como vírgenes Lave alivia la ceguedad vaginal Y elimina infecciones vaginales Como picor genitral Dolor del traco urinario Tampoco hay que olvidar Que lave evita erupciones Hinchazones Y también combate el exceso de mucosidad Que interrumpe un buen sexo ¡Wow! Pues por favor señorita Déjenme una caja Utilizar lave siempre Para ser irresistibles Y deseables Previene la infección vaginal Y deja a las mujeres limpias Y con un aroma fresca A cualquier hora del día Se puede adquirir al detalle En farmacias Clínicas Supermercados Y en las mejores tiendas de cosméticos En Malabo Estamos en la tienda MAM Situado en la avenida La Libertad Calle Abilio Balboa En Bata Estamos en Bicui En la farmacia Ainhoa Te esperamos